Mi compañero Alberto Tinoco Guadarrama nos presenta La Tierra Prometida. Alberto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Daniel, ¿cómo están? Buenos días. El Mar Rojo es una verdadera riqueza submarina. Se estima que existen más de 1.200 especies de peces. Y esta es una mirada a lo que se esconde abajo del agua en el Mar Rojo. Esta es la historia. GMP Seguros presenta Vivir es Increíble por el planeta. Nos dirigimos hacia el extremo sur de Israel, muy cerca de la frontera con Egipto y Jordania. En las orillas del Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, se levanta Hilat. Una ciudad construida en el desierto del Negev, uno de los más áridos del mundo, y que solo suaviza su entorno con la brisa del mar. Eilat, posiblemente es la ciudad del mundo más amigable para el buceo. Tanto así, que existen más centros de buceo que plazas comerciales. Aquí, todo hace alusión al mar. Los señalamientos. Los murales pintados en las calles. Las glorietas. Incluso es posible ver en las calles, abusos caminando, con el equipo autónomo puesto. Son apenas 10 kilómetros de costa sobre el Mar Rojo, pero suficientes para descubrir uno de los lugares más sorprendentes del mundo submarino. Nos preparamos para una inmersión. El reconocido fotógrafo Manuel Lascano revisa su equipo. Para Manuel, nuestra más absoluta gratitud, porque durante más de cuatro años nos ha mostrado las maravillas de la vida silvestre. El Mar Rojo es una cuenca del Océano Índico. Se caracteriza por sus extensas plataformas de baja profundidad, en la que se encuentra abundante vida marina. Avanzamos unos 70 metros desde la orilla. El hecho marino va descendiendo suavemente hasta los 18 metros de profundidad, donde comenzamos a observar grandes formaciones de coral. A 24 metros de profundidad, encontramos los restos de un naufragio. Este es el barco Sattil. Tiene unos 40 metros de eslora. Se trata de un buque crucero, que hace más de 30 años participó en varias operaciones militares de Israel. Pero el barco envejeció, y en 1994 decidieron hundirlo a las orillas del Mar Rojo. Lo que una vez fue un instrumento de la guerra, hoy es un arrecife artificial lleno de vida. Observamos corales suaves, que se han formado en lo que fue la torre de instrumentos de navegación. Y también hay corales duros, en donde un grupo de amicelas buscan comida. Nos llama la atención la abundancia de pez león. Y aunque es una especie invasora, es un pez con rasgos muy interesantes. Observe los dos apéndices que sobresalen de su cabeza, con dos puntos que asemejan unos ojos. Sus aletas son muy llamativas, pero son venenosas, con una toxina que puede causar parálisis respiratoria. Manuel Ascano registra un sorprendente pez que se oculta entre los tentáculos de una estrella canasta. Se trata de un pez sapo Nueva Guinea. Y créame, no es fácil encontrarlo. Es una extraña criatura, cuyas aletas pectorales tienen forma de pies. Observe cómo se desplaza, como si caminara sobre el cabo que está atado a la boya de buceo. El pez sapo atrae a sus presas, con un apéndice o filamento que sobresale de su cabeza, como si se tratara de un sedal. Encontramos una colonia de peces pipa. También se le conoce como pez aguja. Son parientes de los caballitos de mar. Llegan a medir hasta 11 centímetros. Su boca tubular es alargada y le sirve para absorber el alimento. Es un espectáculo ver cómo se mueven entre los corales. El satil se ha convertido en refugio de los pequeños peces de arrecife. Manuel Ascano penetra el pezio desde la popa. Avanza sobre las diferentes cubiertas del barco a unos 21 metros de profundidad. Y asciende hacia la proa a unos 18 metros de profundidad. A su paso, va encontrando diferentes especies de peces. Durante la noche, nos encontramos a un calamar. Son moluscos cefalópodos. Los calamares poseen un corazón sistémico y dos corazones branquiales, con ocho brazos y dos tentáculos. Son capaces de cambiar de color en caso de sentirse amenazados. Mañana, los arrecifes de coral del Mar Rojo. Vivir es increíble. Por el planeta, GNP Seguros presentó. En este caso vimos lo que es la formación de un arrecife artificial. Mañana les presentaremos los arrecifes naturales, que de verdad yo creo que los vamos a sorprender. Alberto, mencionabas que es un paraíso para el buceo. ¿Cuál es la diferencia entre otras playas? Básicamente que la única infraestructura que existe en Eilat es la playa. Tú entras caminando con tu equipo autónomo, entras caminando a la playa e inicias la inmersión. En otros lugares tienes que utilizar una lancha o un barco para llegar a los sitios de buceo. Gracias por venir. Te vemos mañana. Gracias, Beto.